Nos vamos a la natación porque tenemos que hacer referencia que el municipio de Hualchos, Castel de Ferro, ha sido escenario de una de las pruebas de el circuito provincial de travesías a nado. La primera que se celebra en aguas abiertas en mar. Concretamente ha tenido lugar, como decíamos, en Castel de Ferro. Además, desde aquí nuestra felicitación a la organización por parte del circuito provincial y al ayuntamiento de Hualchos, Castel de Ferro. Éxito de participación y de organización en la travesía a nado de Castel de Ferro, que por primera vez se ha incorporado al circuito provincial que desarrolla la Diputación Provincial y que ha contado con cerca de 200 nadadores que han hecho los algo más de 1.500 metros que tenía el recorrido y que, aunque inicialmente estaba previsto que se desarrollara entre las playas de Cambriles y Sotillo, el poniente del sábado hizo que se invirtiera la prueba. Al final, con una agradable temperatura y con el mar que acompañaba a todos los nadadores, se desarrolló con toda normalidad. Una travesía que fue seguida por multitud de aficionados que llenaron este domingo las playas de Castel de Ferro. Cumpliendo el horario previsto, desde las 11 y media y distribuidos en diferentes categorías, se fueron dando la salida para que, en el tiempo marcado, fueran llegando a meta. Una prueba que cumplió con todas las expectativas por los participantes, según reconocían, una vez terminada la carrera, entre ellas las de mayor edad que han participado. María Angustia Mata, enhorabuena. Gracias. ¿Dura? Sí. La peor de todas. ¿Cuántas llevan su vida realizando? Ocho. ¿Y por qué empezó a hacer travesía? Vamos con la entrega de trofeos. No sé, es un reto. Mi equipo me animó ya. No puedo respirar, lo siento. Es un reto que se marcó, ¿no? Sí. He empezado hace dos años. ¿Cuántos años tiene usted? 69. Se conservó usted muy bien para hacer. ¿Cuánto, qué distancia ha sido? 1.500, si es poco. ¿Poco? Bueno, eso de poco será para usted, porque si yo me pongo a hacer 1.500 metros ahora mismo, posiblemente... Me animaba un poquito más. Para la visita es poco. ¿A quién le ha parecido la travesía? Eh... La he hecho mal. Es la peor que he hecho. ¿Por qué? No sé, porque me dio... Me ha dado nota que la ansiedad y me ha costado mucho su trabajo hacerla. Pero había que terminar como fuese. Ya, sí. ¡Ay! Y la organización... ¡Fabulosa! ¡Magnífica! Habrá que repetir más veces. Espero. Bueno, pues anime usted a que la gente se apunte a hacer travesía o a hacer deporte, que es importante. Ah, no, hacer deporte siempre. Sí, sí. Hombre travesía. Si pueden, bien, si no. Empezamos con los juniors. Claro. No le tiene usted miedo al COVID. ¿Cómo? No le tiene miedo al COVID. El deporte es seguro, ¿verdad? Eh... Estamos seguros aquí. Yo voy a la piscina y también estamos seguros. Todos estos trofeos. Desde el año pasado. Los tenemos que repartir. Hay que hacer deporte seguro, pero hay que hacerlo. Mire, yo soy José Luis. Lo que pasa que yo me he criado en Granada, pero vivo en Murcia de hace muchos años. A ver. Eh... Yo vivo en Motrí y he nacido en Motrí. Y yo soy José Ignacio Núñez. Soy almeriense, pero vivo en Granada. Bueno, contadme un poquito cómo ha sido la experiencia que habéis tenido en el día de hoy. Bueno, eh... A mí me encantan las travesías. Desde siempre me han encantado. Y más en esta playa que... Desde que... Prácticamente desde que soy niño aprendí a nadar aquí. O sea que... Fíjate tú si he nadado a gusto, ¿no? Sí, me encanta el agua esta, el agua fresca, esos mares, esas olas y... Pues todo ha sido un disfrute, todo ha sido un disfrute. Afortunadamente no ha hecho el día de ayer. Afortunadamente no ha hecho el día de ayer, desde luego, pero bueno... Fíjate lo que te digo. Hubiéramos nadado, yo hubiera nadado igual, ¿eh? Yo me hubiera tirado el agua igual. ¿No tienes miedo al poniente? No. No, no. Incluso hubiera ido al contrario, hubiera ido para allá, o sea, pero porque yo he nadado aquí así. ¿Sabes lo que te digo? Que yo, este mar, lo conozco. O sea que... ¿Qué le ha parecido la experiencia de hoy? La experiencia, pues muy buena. Esperando que llegara el día, pues que de este año es la primera travesía que voy a nadar. ¿Tienes que iba a decir esperando que se acabara la travesía? Hombre, eso ya con la primera boya ya estaba frito por llegar. Hay que decir que además es la persona más mayor que ha participado en la prueba. Tiene mucho mérito. Sí, de más edad, sí. ¿Es complicado? 73 años cumplí el día 3. ¿Es complicado? Para mí no, para mí no, porque ya llevo nadando una pila de años. ¿Este es el secreto? Pues yo creo que sí. Bueno, empecé a nadar con 15 años y estuve 6 o 7 años nadando con el club deportivo Clarín. Llegó un momento en que ya lo dejé y volví a los 30 años, 30 o 36 años. Y llevo 14 o 15 años que ya me dediqué otra vez a meterme en la piscina y a empezar a nadar, nadar, nadar y ya no he dejado... Arrasando, lleva 15 años. ¿Y aparte de la natación, ¿hace más deporte? No, 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 solamente la... ¿A este poco? Yo, aunque voy a competiciones también, porque también he ido a los campeonatos de Andalucía y en las pruebas que he nadado me he quedado el primero. En 100, 200 y 400. En fin. Aquí tenéis la prueba, el dicho máster es older, faster, más viejo, más rápido. Ahí tenéis, campeón de España, con récord de España y este fenómeno pues que nos va a enterrar a todos. Yo quisiera haber hecho alguna vez los 21 minutos que me parece que he visto por algún sitio que tenía en los 1.500, ¿sabes? Sí, bueno, y yo bajaba de 20. En piscina larga hago 21 minutos, en piscina larga 21 minutos, sí. Yo es que no sabía, porque tu nombre y apellido no me cuadraban en estos años. Yo solo vengo a Andalucía a los campeonatos máster de Andalucía. Claro, y me llamó la atención porque... Perdón, 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 perdón. Vengo a Andalucía a los buenos campeonatos. Exacto. Pues se podía quedar en tu... Precisamente es un buen recuerdo porque batía el récord de España a 200 brazas de mi categoría en Palma del Río, hace tres meses. Pero bueno, aquí vengo a relajarme. Hoy no, hoy no. Hoy tengo esto que... El tríceps y el dorsal lo tengo agarrotado, o sea que hoy hemos sufrido un poquillo. Sí, el agua estaba muy fría, a 17 grados, había zonas y tal, muy fría. Y bueno, se llevan neopreno, sí, pero si no, pues se nota más. Ellos pesamos poco, estamos en forma y con el agua tan fría, ¿qué le vamos a hacer? Gaje del oficio. Me decía además que aunque hubiese hecho el poniente lo hubiera hecho igual. No, no, aquí todo, aquí. Yo no me he retirado jamás de una prueba, ya yo supongo que tampoco en la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues por punto no. Hay que aprender a superar. En los momentos difíciles. Yo he pasado momentos difíciles en muchos sitios, en travesías. Incluso cuando hice el estrecho de Gibraltar, que también lo hice. Hay momentos que tienes que aprender a relajarte, a respirar, a objetivizar lo que estás haciendo. Decir, vamos a ver, ¿puedo o no puedo? ¿Estoy aquí o no estoy aquí? Entonces, es una forma de aprender a superar dificultades. Una invitación para que la gente haga natación, pero sobre todo que haga deporte. Vamos a ver, es el elixir de la juventud. Así, tal y como te lo digo. O sea, el deporte es el elixir de la juventud. Ni medicamentos, cualquier otra terapia, cualquier otra cosa está muy bien. Pero hacer deporte te regenera por dentro y las células envejecen muchísimo más lentamente. Estamos que demostrados. Pero cuando has dicho que no haga deporte, perdona un momento. Cuando has dicho que haga natación, que las personas mayores, porque a la natación le llaman deporte de vieja. No hay lesiones. Tú vas corriendo y tu esqueleto golpea el suelo. Aquí no, aquí estás en el vientre de tu madre. O sea, que todos los ancianos o los mayores a nadar, a la piscina. Yo cuando voy a entrenar y me encuentro en la piscina, con esa cantidad de gente, de niños, críos, que están empezando y que nadan como fiera. Yo los veo y digo, estos cuando tengan 14 o 15 años, van a ser fiera, porque es que desde críos, muchísimo. Porque desde críos, que tienen 3, 4, 5 años, están metidos en las piscinas y ya les digo, que a mí me orgullese verlos ahí tan jóvenes nadando. Muy bien, pues que sigan disfrutando de las travesías, porque me imagino que van a seguir en el circuito y que pasen un buen verano. Pues muchísimas gracias, lo pasaremos. Y pues encantados de haber podido nadar aquí. Y de que se haya organizado por primera vez en Castel de Ferro una travesía. Atención, a ver si repetimos el año que viene. José Miguel García Reyes fue uno de los deportistas locales que hicieron y consiguieron terminar la prueba. Sí, por supuesto. Llevo haciendo travesías mucho tiempo. Y esta travesía la hice hace muchos años. Te hablo en 1996 o por ahí, cuando yo hacía el circuito siendo adolescente. Y sabes que se volvió a hacer y volver a hacerla, está muy bien, la verdad. ¿Qué te ha parecido? Ha estado bastante cómoda de nadar, como ha sido a favor de corriente. El agua ha estado fría, pero por lo menos no había medusas, que era el principal problema que podíamos encontrarnos. El viernes había muchísimas y hoy no había ninguna, pues ha sido mucho más cómoda. ¿Tú crees de Castel? Ayer había miedo a que no se pudiera celebrar por el fuerte poniente que tenía. Hombre, había gente preocupada por eso, es verdad, pero hoy había en la previsión noticias de que podía hacer viento, entonces la gente se asusta, normal. Hay que repetir la experiencia, aquí en Castel. Sí, por supuesto que sí, esta playa se da muy buenas condiciones, tanto para el nado como para que la gente que está en la playa pueda contemplar la prueba, porque están los espigones y da ciertas facilidades. Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias. Y de Motril, fueron también algunos los que se dieron cita en esta travesía nado de Castel de Ferro, entre ellos Antonio Rojas, que se mostraba ilusionado antes de comenzar su prueba. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué va a haber? Preparado para salir. ¿Cuándo sales? Algo en diez minutos. ¿Y qué tal la carrera? Bien, es una de las primeras que vengo a Castel, sin nadar. ¿El mar está bien, no? El mar está bien, además estoy viendo que le vamos corriente a favor, por lo cual nos va a resultar más fácil y a disfrutar. Es una alegría poder hacerlas, ¿no? Totalmente, este año es la zona de calor que disfruto y la verdad que he encantado. Bueno, a disfrutar. Venga, gracias. Una actividad deportiva que hizo que se tuvieran que contar con muchos colaboradores de apoyo, sobre todo en el agua, marcando el camino a recorrer. Uno de ellos es Juan Luis López Anaya. Pues muy bien, la verdad es que muy bien, hay mucho nivel, de gente que nada mucho, que además muy animada, son nueve grupos distintos los que han ido saliendo. Y la verdad es que menos algún despiste de alguno que tienes que ir con la piragua y reconducirlo, todo lo demás, muy bien. Tú no te has animado. A mí me hubiera gustado nadarla, pero me pidió Carmen que echar una mano y bueno, pues hay que echar una mano, hacían falta piraguas para controlar, no teníamos muchas y bueno, pues tocaba, hoy tocaba ayudar. Dicen que la organización, por lo menos los que han participado, que muy bien. Yo me alegro, yo la verdad es que al final te he dejado un poco la voz en la última boya, diciéndoles que tiren para costa, que no se pierdan. Y bueno, lo que hemos podido hemos echado una mano. La travesía Nado de Castel de Ferro se encuentra integrada dentro del calendario de actividades deportivas que se desarrollan en el municipio de Hualchos, Castel de Ferro, según apuntaba la concejala responsable de deportes Carmen Moya. Muchas gracias, la verdad es que teníamos muchas ganas de poder traer este circuito a nuestro municipio. Creo que tenemos una playa espectacular y la idea era que pudiesen disfrutarla, así que si están contentos, hemos conseguido nuestro objetivo. Podemos decir que ha sido un inicio con sobresaliente. Sí, creo que sí, hemos tenido una participación excelente, nosotros esperábamos menos participación y al final nos ha sorprendido la gran participación que ha tenido. Como ya sabéis, la dinámica de siempre, empezamos con los juniors y empezamos, de hecho, con el junior femenino. En tercera posición del junior femenino traemos a Candela Oliva. Todo salió a las mil maravillas, por lo que la alcaldesa de la localidad, Toña Antequera, se mostraba muy contenta con el desarrollo de esta travesía y quería dar las gracias a todas las personas que han tenido la oportunidad de colaborar en el desarrollo de esta competición. La verdad que para ser la primera vez que traemos esta prueba, estamos muy contentos, tanto por la aceptación como también por lo bonito que ha quedado en nuestra playa, es que tener la oportunidad de ver a estos grandes nadadores que se han desplazado de toda la provincia para competir hoy aquí en Cáceres de Ferro, pero que también nos han dado una lección de deporte, de competición y de buen hacer y la verdad que muy contentos. La gente habla mil maravillas de la organización. Bueno, ha habido un pequeño cambio de esta mañana porque en principio íbamos a salir de la playa de Cambriles hacia la punta de Rincón, al final ha tenido que ser al contrario, hemos salido de la playa de Sotillo hacia aquí porque la marea lo aconsejaba, ha sido un tema también para facilitarle a los nadadores la realización de la prueba y salvo eso es que la verdad que desde Diputación, todo el equipo que tienen, como desde la concejalía de aquí, de nuestro ayuntamiento, nuestros monitores, nuestro personal de mantenimiento, entre todos nos hemos volcado para que todos estén a gusto y que disfruten de la prueba. ¿Y a partir de ahora qué? Bueno, pues a partir de ahora seguimos con las actividades, muy pendientes de los índices de incidencia en el municipio, pero intentando ir sacando las cosas con la seguridad que podamos y no cerrarnos a hacer lo que se permita, puesto que la gente también necesita deporte, necesita cultura y necesita, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, y siempre teniendo en cuenta todas las normativas, pues ir haciendo y recuperando poco a poco la normalidad. ¿Cómo está siendo el verano en Castel? Pues la verdad que tenemos muchísimos visitantes, sobre todo especialmente los fines de semana, y la verdad que estamos viendo que se está activando un poco el turismo, el tema de hostelería, y bueno, desde la Ayuntamiento tenemos que también seguir trabajando en eso, pero claro, siempre con mucha precaución, porque por desgracia no estamos con la situación sanitaria como quisiéramos. Las playas muy bien. Sí, la playa es espectacular, de hecho habéis podido ver toda la playa urbana de aquí de Castel de Ferro, como se encuentra hoy, además domingo, con una asistencia muy importante. La playa de la Rijana ya pues también cada día a tope, y bueno, el agua, la calidad del agua está muy bien, temperatura sí parece que está un pelín fresquita, y bueno, ahí vamos a ver ya esta reza final, cómo se va desarrollando. Dentro del calendario de travesía sanado que organiza la Diputación Provincial, esta es la primera de las tres que se van a desarrollar en la costa tropical este año. La próxima será en Salobreña y terminará el circuito en la herradura. Por ello, el diputado provincial Manuel Guirado resaltaba la normalidad en la que se están disputando, respetando todos los protocolos marcados por Sanidad. Así es, Pedro, la verdad que nos ha costado muchísimo el poder poner en marcha una serie de circuitos que garantizaran también toda la seguridad para los deportistas. Hay muchísimo esfuerzo detrás por parte de las áreas técnicas, tanto de la Diputación como de los propios ayuntamientos, el apoyo de las federaciones deportivas y, por supuesto, pues también el compromiso de los deportistas para que se puedan celebrar con todas las garantías y con todas las medidas que puedan prevenir el COVID-19. Con lo cual, estamos aquí hoy en Gualchos, Castel de Ferro, disfrutando de su primera travesía a nado con una participación importante de unas 200 personas. Y, como sabéis, nuestro circuito de travesías que discurre por el pantano de la provincia es la primera prueba que se hace dentro del circuito este año en la playa y ya había ganas. Los nadadores querían aprovechar de poder hacerlo en aguas abiertas. Y, bueno, el día ha acompañado, un día formidable y mi enhorabuena, por supuesto, también al Ayuntamiento de Gualchos, Castel de Ferro, por sumarse, por comprometerse con las pruebas deportivas de forma segura y por animarse a incluirse dentro de este circuito. Pensaba que iba a haber esta respuesta tan masiva, ya no solo en la natación, sino también en las pruebas de fondo que también se están desarrollando. La verdad es que nosotros queríamos que teníamos que ser modestos a la hora de aspirar a tener un número de participación alto. También es cierto que la limitación que tiene la Junta de Andalucía para las pruebas deportivas, estamos hablando que son de 500 participantes, con lo cual nosotros estamos por debajo de esas cifras, siendo, como digo, prudentes, estamos en torno a los 200, 250, 300 a lo sumo en el conjunto de las pruebas. Y yo creo que, bueno, que hay que seguir siendo cautos, hay que seguir poniéndole el respeto a ese COVID-19 que no ha terminado. Estamos la mayoría de la población vacunada, pero todavía queda mucho para que el virus se vaya y deje de estar presente en nuestro día a día, con lo cual hay que seguir siendo prudentes, apelar a esa prudencia y yo creo que también hay que seguir siendo cautos en cuanto a los números de participación. Está en la primera de tres en la costa. Efectivamente, en la primera en la costa, la de Castel de Ferro, estaremos el día 22 de agosto en Salobreña, en la playa de la Guardia y finalizará el circuito en la bahía de la Herradura el primer fin de semana de septiembre. Yo se lo decía a la alcaldesa Toñi y también a la concejala Carmen, es interesante que haya el mayor número de pruebas en la costa. Estamos en verano, nadar en pantano está muy bien, tenemos el de los Bermejales, tenemos el de el pantano de Cubillas, tenemos también el del Negratín y es muy atractivo por la singularidad que tiene, pero como nadar en la playa en agua abierta, pues hombre, y nosotros que somos de la costa, tenemos que hacer patria de lo nuestro. Yo creo que el verano es también para tener diversidad y riqueza en la playa, con lo cual creo que cuantos más municipios se sumen de la costa, pues mejor. Y en ese aspecto, pues felicito a Walsh porque se sumen y bueno, y Salobreña que ya es una de las referencias a darle mucho ánimo en cuanto a su travesía y por supuesto a la herradura que fue de las pioneras. Estos son algunos de los momentos de la entrega de premios. Gracias por ver el video. 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 Gracias.